Beito, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Beito, ¿qué valoración nos haces? Veníamos de escuchar justo la rueda de prensa de Cayo Lara. Les había costado salir. Parece claro que el tema de que haya subido tanto Podemos les puede haber impactado, pero hay una cosa que es verdad. Izquierda Unida pasa, elecciones 2009, de 583.000 votos a 1.557.000, Beito. Hombre, no cabe duda que los partidos de la izquierda, fundamentalmente, pues han recibido y han recogido el descontento de una gran parte de la sociedad española como consecuencia de las políticas, no que había otra manera que eran políticas de recortes del actual gobierno de Rajoy. Pero hay que decir que en Europa solamente hay dos personas que gobernando han ganado, que son Angela Merkel en Alemania y Mariano Rajoy en España. Es cierto que ha perdido muchísimos votos. Hay que ver que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pierden cerca de dos millones y medio de votos, que es mucho perder y que nutren fundamentalmente partidos radicales que tienen que ver, insisto, con el descontento por ambas partes. En Francia el descontento lo recoge la extrema derecha y en España el descontento lo recoge la extrema izquierda. Claro, Vieto, ahí hay un factor. ¿En qué medida estos datos se pueden hacer cálculos, se pueden hacer cábalas, análisis de cómo se puede trasladar posteriormente a unas elecciones municipales, autonómicas o generales? Yo creo que el comportamiento de los ciudadanos es totalmente distinto en estas elecciones con respecto a las otras. A todas las otras. Es cierto que en las municipales votan de una forma distinta, en las autonómicas de otras y en las generales de otras. Pero en el caso concreto de las europeas a mí me parece que es el ensayo que todo ciudadano tiene creyendo que no va a ocurrir nada o que no tiene una repercusión directa en su vida diaria. Y entonces aquí todo el mundo se atreve con todo. Yo creo que en las generales va a haber de nuevo una reconcentración del voto. Yo no estoy nada de acuerdo con quienes auguran el fin del bipartidismo en España. Creo que es un análisis erróneo. Vieto, ¿y el tema de que Esquerra haya ganado en Cataluña? Bueno, se veía venir. Yo creo que lo que está movilizado en Cataluña, que las europeas anteriores habían tenido una bajísima participación, lo que está movilizado en Cataluña es el movimiento independentista. Una vez más hay otra parte de la sociedad catalana que todavía cree que no pasa nada y no se moviliza, pero cuando llegue la hora de la verdad se movilizará. También algo tuvo que ver que algunos querían sacar de los resultados de estas elecciones una lectura de cara a garantizarse o de, digamos, legitimar lo que es el movimiento independentista. Pero una vez más habrá que invocar el Estado de Derecho y el respeto a la ley. Bueno, pues muchísimas gracias, Vieto Rubido. Esos son los comentarios. Isabel, los resultados están encima de la mesa. Izquierda o Anida habría triplicado el número de votos. Estamos hablando del número de votos. Lo de Podemos, pues ya, obviamente, ya ni hablar. Directamente se sitúa de buenas a primeras con más de un millón doscientos mil votos a escala nacional. Isabel, muy rápido, que nos está escuchando. Yo creo que hay aquí dos factores a considerar, con un previo. Lo primero es que estas elecciones son europeas y que no son absolutamente extrapolables a unas nacionales. Es decir, que en las europeas uno se da el gustazo de votar un poco para castigarse, con las tripas, digamos. En unas elecciones nacionales probablemente el voto sería un poco más medido, un poco más racional. Dicho esto, a mí me preocupa mucho el ascenso de la extrema izquierda porque Izquierda Unida y Podemos son extrema izquierda. No es izquierda democrática, es extrema izquierda democrática en el sentido de que está en el juego democrático, pero es extrema izquierda por su ideario. Y me preocupa y mucho el ascenso del separatismo en el País Vasco y en Cataluña. Me preocupa mucho. El separatismo ha ganado holgadamente las elecciones en el País Vasco y en Cataluña. Bildu gana en Álava. Esto es algo nunca visto. Esto a mí me preocupa y mucho. Nos está escuchando ya Paco Madrunda. Muy buenas noches, Paco, director de La Razón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Paco, ¿qué conclusiones podemos sacar? No sé si nos escuchas ya. Sí, mira, yo sacaría varias conclusiones. En primer lugar, que la crisis económica evidentemente ha pasado a factura al bipartidismo y se ha producido un claro retroceso tanto del PP como del PSOE. Aunque no olvidemos que Rajoy ha ganado las elecciones con dos escaños, mientras el Partido Socialista no para de caer. No consigue ninguna ventaja de lo que se ha vivido estos años. Y luego, en la parte de lo que es el voto que se ha movilizado de una forma importante de la izquierda, es muy llamativo que la suma de entre Izquierda Unida y Podemos se sitúe solo a tres escaños de Rubalcaba. Es un dato que yo si fuera el líder socialista lo que haría mañana mismo es presentar mi dimisión y convocar un Congreso externo del PSOE porque está llevando al Partido Socialista al desastre. Y luego, finalmente, está el tema... Bueno, yo lo haría. Lo que pasa es que Rubalcaba va de desastre en desastre y no dimite. Es decir, está ahí desde el año 82 en política y no quiere dejar el cargo público. A mí me llama la atención. Es decir, está claro de que a quien se quiere es a sí mismo, no quiere a su partido. Porque lo normal es que en estas elecciones hubiera ganado el Partido Socialista. Eso es, lógicamente, como consecuencia del desgaste de cuando uno tiene que tomar medidas lógicamente impopulares como ha tenido que tomar Rajoy, ¿no? Y luego, lo de Cataluña es muy llamativo. Es decir, yo si fuera Artur Mas me lo haría mirar. Es que la republicana le ha ganado en Cataluña. Es decir, eso, claro. Es decir, es un dato de que al final por más que vaya diciendo a quien está beneficiando este disparate nacionalista de intentar hacer la ruptura de España, acabar con España, que es lo que quieren los independentistas, lo que está haciendo es que si hubo retroceda. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, por esas valoraciones. Muchas gracias. Te voy a pedir que nos des ya la nueva pregunta que va muy relacionada con lo que estaba comentando Paco Maruenda. Muy relacionada, sí, Carlos. Buenas noches de nuevo. Ya tenemos resultados de estas elecciones al Parlamento Europeo. Nosotros, no obstante, preguntábamos al comienzo de este espacio quién cree que ganaría estos comicios. Según nuestra encuesta telefónica, la mayor parte de ustedes, un 59,6% apostaba por el candidato del Partido Popular, Miguel Arias Cañete. Un 40,4% de los espectadores pensaba que la cabeza de lista del Partido Socialista, Elena Valenciano, sería la ganadora. No ha sido así. Leemos algunos de los mensajes que a través de Twitter nos han ido llegando desde las 10 de la noche. En general, existe cierta sorpresa por esos cinco diputados de Podemos que se convierte en la cuarta fuerza nacional. Pedro Gómez nos dice, es una vergüenza que alguien como Pablo Iglesias vaya a Europa a avergonzar a España. Villanueva añade que preocupante es el ascenso de la extrema izquierda en estas elecciones. Si la sociedad se radicaliza, el futuro me parece incierto. Carmela se queja diciendo que otra vez en Andalucía ha barrido el Partido Socialista. No sé qué nos hace falta para espabilar en esta tierra hartos de eres y caciques. Lidia, por último, dice que la política debe cambiar y sus campañas también. Menos acusaciones y más soluciones. Y tras ver esos resultados electorales y comprobar esa fragmentación de la izquierda española de la que hablábamos, preguntamos ahora si cree que el actual jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, debe dimitir de su cargo. Recuerdo el hashtag en Twitter donde pueden escribirnos su mensaje AlmohadillaElecciones13TV. Muchísimas gracias, Gloria. Esos eran los resultados. Antonio, Ricardo, os doy la palabra. Hablabais antes de la Comunidad Valenciana. Os doy los datos en la Comunidad Valenciana. El Partido Popular habría ganado con el 29%. El Partido Socialista tendría casi el 22%, 21,6%. Suma. Y, efectivamente, el tercer grupo que podría pactar, lógicamente, con el Partido Socialista, 10,35% si esto fuese una cuestión de pacto. Estamos hablando de elecciones europeas. Claro, aquí hay una cosa que está clara. El batacazo que se ha dado el Partido Socialista es evidente porque, sin duda alguna, ha fragmentado toda la izquierda. No ha conseguido recoger el voto de castigo que la sociedad descontenta de izquierda tenía con el Partido Popular y con estos dos años y medio de gobierno. Y, por tanto, es un batacazo tremendo que seguramente tendrán que tomar decisiones. Yo no creo que Rubalcaba pueda mantenerse mucho más tiempo como secretario general y seguramente tendrá que lanzar el proceso de primaria porque en su propio partido no le van a permitir que continúe ahí. Antonio, perdóname un momentín que tenemos al otro lado del teléfono a Casimiro García Vadillo, director del diario El Mundo. Ahora te vuelvo a la palabra. Casimiro García Vadillo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Casimiro, no sé si me escuchas. Te escucho, te escucho perfectamente. Casimiro, ¿qué tal? ¿Qué valoración podemos hacer en estos momentos del resultado de las elecciones europeas? Casimiro. Bueno, vamos a ver. Primero, empezando por España, ha sido un castigo histórico a los dos grandes partidos. Entre los dos han perdido cinco millones de votos. Hay que recordar que en 2009 PP y PSOE tenían el 80% de los votos y se han quedado por debajo del 50%. Se han quedado en el 49%. Esto no significa que el bipartidismo esté muerto, pero sí que está gravemente herido. Es decir, si PP y PSOE no sacan una elección de lo que ha ocurrido hoy, si lo minimizan, si hacen el análisis típico de que esto son unas elecciones europeas, que esto no tiene importancia, pues nos encontraremos que en las próximas elecciones el castigo será peor. Esto es un gravísimo aviso de los ciudadanos a PP y a PSOE. A PP, no solo por los ajustes y que han sido muy duros, sino que yo creo fundamentalmente por no haber sabido ilusionar a su electorado. No se puede hacer una campaña en la que el cabeza de lista no quiere aparecer. Bueno, eso es increíble. Y al PSOE, pues evidentemente se le ha castigado porque no ha sabido hacer una posición. Es un gravísimo toque de atención a Rubalcaba. El PSOE tendrá que sacar también de aquí una elección con Rubalcaba. No van a ganar al PP, ni de broma. Y esto es lo que ha ocurrido. Y luego, pues evidentemente, pues la gran sorpresa del día es este grupo que se llama Podemos. Este chico joven, Pablo Iglesias, al que nadie conocía hace un año y que se ha convertido en la revelación y que demuestra también que Izquierda Unida no ha sabido capitalizar los movimientos antisistema. Es decir, que ha sido este el antisistema genuino el que se ha llevado los votos, ¿no? Y nada menos que cinco escaños. Es realmente una de las noticias de la noche. Yo creo que es una... Se pueden sacar muchas lecciones, pero desde luego estas no son unas elecciones más. Son unas elecciones, para mí, realmente muy importantes. Sobre todo también por el contexto europeo, donde Le Pen ha ganado en Francia, donde el movimiento cinco estrellas ha tenido un resultado estupendo, donde UKIP en Reino Unido gana. Es decir, donde hay un movimiento telúrico contra los grandes partidos, los partidos que gobiernan. Casimiro, ¿puede provocar algún tipo de reacción, algún tipo de cambio de política el observar que Esquerra Republicana en Cataluña se convierte en el partido más votado o el avance que está teniendo Bildu en estos momentos en el País Vasco, en Navarra? Bueno, pues ahí también se demuestra que en Cataluña, a pesar de que Cibo ha conseguido el espejismo de tener un escaño más, pero tanto en votos como en porcentaje ha ganado RC, las elecciones en Cataluña las ha ganado RC. Bildu ha tenido un resultado también extraordinario. Y esto demuestra que los electorados independentistas se han movilizado para estas elecciones, que tienen un poder real, que ese análisis de su fle catalán, pues que es un análisis tan simple como irreal que hay un problema político que hay que afrontar. Es decir, que el gobierno tiene que ponerse las pilas porque estas elecciones le han puesto sobre la mesa una serie de problemas muy importantes en toda España. Y por supuesto al PSOE, pues no digamos nada. Es el liderazgo que tiene que verse ya reflejado en esas primarias porque el PSOE no aguanta muchos meses así, se va a desangrar. La noticia terrible para el PSOE es que en una ciudad como Madrid, pues la suma de Podemos y Izquierda Unida supera al PSOE. Esto es tremendo. Yo creo que son unas elecciones para sacar muchas conclusiones y desde luego para los dos grandes partidos ninguna de ellas buena. Todas las lecturas que se pueden hacer son negativas. Me temo que al final tanto el PP que dirá que ha ganado como el PSOE que dirá que ha aguantado bien pues a lo mejor no toma nota. Si no lo hacen desde luego los perdedores los que van a salir perdiendo van a ser ellos porque este es un aviso de primera magnitud de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Casemiro García Badillo.